Aprovechando que están aquí, quería preguntaros una cosa. La manera de hablar en el pueblo, no sé si es muy diferente a otros pueblos, de la zona, ¿se nota alguna diferencia con otros pueblos? Ustedes cuando van a Vitibudino, por ejemplo, notan que son de aquí, eso no hay. Y ha cambiado mucho la manera de hablar de antiguamente a ahora, la gente joven o los abuelos, que ahora no se acuerdan más, ustedes. Hombre, yo creo que algo sí ha cambiado, porque la gente yo creo que antes hablaba mucho, pero a veces hablaba mejor. Distinto, distinto, yo diría, sí. Distinto. La verdad es que era una forma de leonés, bueno, los estudios dicen que fue la última zona de leonés, Villarino, Pereña y Aliadabla, ahí la I y la U estaba presente siempre, como en su camiseta, ¿no?, de burro. Sí, sí. ¿Eso se oía todavía cuando ustedes se van? Yo a mi abuela, por ejemplo, yo se lo oía infinidad de veces, quiere decirse que, bueno, muchísimo. Mi abuela murió ya hace muchos años, mi abuela anunciaba la I y la U y palabras que no he oído, que no he vuelto a oír, porque... La que más me llama la atención, o la más me ha llamado la atención, es la de miñoas. ¿Qué es eso? No sabes qué es. Tú sí, ¿verdad? Tampoco. Miñoas... Mi abuela decía, voy a buscar unas miñoas. Era buscar ramitas pequeñas para encender el fuego. Es una palabra que me quedó grabada y engurriñado o engarriado. Esa es una palabra que... Este miño está engarriado, que no crece ni aborrece. O el gato, decían, está engurriado, porque no lo deja de coger y está engurriado. Esas son palabras que, bueno, más te llaman la atención, pero las palabras con I y con U, eso estaba en el orden del día. Y aquí era mucho, ¿eh? ¿A qué se refiere con lo de la U o con la I? ¿La I? ¿A qué se refiere? Vi, ni... Ah, sí, sí. Que las palabras acababan... En I. Igual que en la U. En realidad, la vida era bastante base. Sí. Pero, bueno, en este momento... Se ha perdido. Se ha perdido todo. Quiere decirse que ahora ya no hay distinciones. Ya puede quedar algún caso en concreto, que yo creo que no. Hace unos años, por ejemplo, cuando yo estudié, sí que todavía, en el año 70 y mucho, 80 todavía, quizás hasta el 90, pero de ahí en adelante yo creo que ya... Ya no. No, 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 no. Esas palabras que... Ese resquicio que quedaba de la Unés, trágicamente, se ha perdido. Bueno, me recuerdan algunas palabras, por lo que vean. Algunas cosas han quedado... Sí, sí, hombre. Claro. Yo luego hablaremos de eso, y una palabra por el documento, cuando llegamos a esa parte. Muy bien. O sea, que ustedes cuando van a Vintibucino... Ya, nadie nota que son de aquí, no hay ningún tipo de... No, se nos conoce más como riberanos. Claro. Pero bueno... Oye, volvido a lo que usted comentaba de la lengua antigua, de los nombres de los sitios, no se conservan algunos nombres así... Por ejemplo, un topónimo, que recuerde más ese... ¿Recuerdan ustedes algunos... nombres de caminos, nombres de sitios, de temas y cosas así? Sí, los nombres de los caminos siguen. Siguen usando esos nombres. Sí, sí, sí. ¿Recuerdan algún ejemplo? Los nombres de los caminos siguen, siendo... Siempre han sido igual. O sea, siempre se les ha llamado igual. Sí, aquí era una influencia muy grande con el leonés, porque fue... O con el leonés... Leonés y el gallego, por la importancia de esta zona, sobre todo el gallego. Y entonces hay muchos nombres, pero... Por ejemplo, Cabrones, el Teso San Cristóbal, el Esvedal, el Esvedal, el Esvedal... Hay un montón de nombres que siguen siendo iguales, que entonces no ha cambiado prácticamente... Pero los nombres... Prácticamente nada. El terreno no ha cambiado. No ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Se siguen llamando igual. ¿Y los arribos se llaman arribos aquí? Aquí son las arribas. Las arribas, ¿no? En Zamora son los arribanzos zambranos. Sí, sí, sí. Y aquí nosotros nos basamos en que arribes es un nombre femenino y entonces, arribas, arribes. Por eso he preguntado, porque en la zona de Zamora me han dicho que... ¿Qué has dicho? Allí son los arribas. Yo cuando estuve aquí en esta oficina trabajando, yo nunca pronuncié ni los ni las. Simplemente arribes y quedamos bien con todo el mundo. Porque cada uno tratamos de defender nuestro... Pero la forma aquí en el pueblo es las arribas. Sí, sí, sí. Para mí lo que me dice es saber un poco lo que aquí ustedes dicen. Sí, claro. Sí. Muy bien. Es bastante interesante. Ustedes, ¿no? Sí, mucho. Ustedes tienen dos montes, ¿no? Mucho. Y aún son vigentes. Sí, sí. Son personales o son familiares. Porque hay sitios que es... la familia tiene un monte y en otros es la persona, el individuo. No más. No, no. Yo creo que son de familia. Últimamente ha pasado de familia en familia. Por ejemplo, mi padre era trucha y yo soy trucha. Se quedó ya... Se quedó la prueba paciente. Sí, sí, sí. Y además, muy bien. ¿Y no son falsos que es de Sartigallo? ¿Runcha, Sartigallo? Decirme, no. Este, eso de Sartigallo se lo pusimos nosotros. Ese no vive de familia. Porque su padre era tacaño. O era... ¿Cómo era? Ya no me acuerdo. Pero Sartigallo lo pusimos nosotros porque aquel estaba todo el día pegando saltos y brincos y le pusimos Sartigallo o Anolo que es un vecino de aquí.